Este nuevo Renault Colios es un nuevo producto y lo vamos a apreciar desde el diseño exterior, vamos a apreciar una parrilla frontal con luces LED Prevision, vamos a notar un rombo característico de la marca mucho más generoso, vamos a notar unos faros neblineros con embellecedores cromados y la parte interior realmente no puede desentonar, vamos a encontrar un tablero totalmente diferente, vamos a encontrar un tablero con cuatro opciones de fondo, con cinco sistemas de iluminación de cabina distinta, un perfil hasta para seis usuarios, un sistema de aire acondicionado, climatizado, de la mano viene toda la parte de tecnología, a nivel de sonido o de audio cuenta con un sistema de 13 parlantes Bose y además de eso este vehículo cuenta con un sistema de Easy Park Assist, es que el vehículo prácticamente puede parquear de manera perpendicular, diagonal o en paralelo casi por su propia cuenta. Este nuevo Renault Colio cuenta con una tecnología intuitiva, ¿qué significa? Cuenta con un sistema R-Link, que es una pantalla con una consola principal de 8.7 pulgadas, en lo cual nos va a permitir mantenernos conectados, acceder a multimedia y acceder al sistema Eco Mode y Eco Scoring, recordando que el sistema Eco Mode es aquel sistema que nos permite el ahorro de hasta 10% de combustible y obviamente tampoco podemos dejar de mencionar la parte de seguridad y de confort, este vehículo cuenta con sistemas de freno ABS, REF, AFU y un sistema de asistencia ESP, además de seis bolsas de aire, dos frontales, dos laterales y dos cortinas. Y a nivel de confort, hoy día podemos ver, el vehículo cuenta también con un habitáculo que tiene un techo panorámico con sunroof, que permite una claridad distinta, con lo cual una sensación de mayor amplitud, un sistema de mejora ergonómica, tanto para el piloto, copiloto y pasajeros, que les hace la vida más fácil. Una distancia para el pasajero de 30 centímetros con respecto al adentro del conductor y una capacidad de carga de 540 litros, que son casi 100 litros más con respecto a su predecesor. Invito a todos los amigos a buscarnos en la red de condicionarios a nivel nacional de maquinarias Renault para que vean in situ el nuevo diseño de esta nueva SUV, los atributos tecnológicos y sobre todo a realizar la prueba de manejo para que de primera mano sientan y perciban la sensación de conducir un Renault. ¡Gracias!